El poeta y pensador estadounidense Emerson escribió «El éxito consiste en obtener lo que se desea, la felicidad en disfrutar lo que se obtiene». Hay un triunfador en nuestro interior. Fuimos creados para tener éxito, para lograr nuestras metas, para dejar una huella imborrable en nuestra generación. Hoy, como cada día, estamos llamados a ser todo aquello para lo que fuimos creados. Con demasiada frecuencia, nos convencemos a nosotros mismos para no obtener lo mejor que Dios nos dio. Permitimos dudas, temores, desalientos, frustraciones. Damos crédito a las palabras desalentadoras de nuestros competidores que nos convencen para quedarnos estancados en la zona donde estamos. Las voces negativas siempre hablan más alto. Sin embargo, tenemos todo lo necesario para ganar, para salir más que vencedores por medio de Aquel que nos ama infinitamente y por encima de todo. Todos tenemos lo esencial para triunfar. No hay excepción alguna. Solo es un problema de actitud. Hoy es tu tiempo. Es tu momento. Pon tus hombros erguidos. Mantén alta tu cabeza y camina con confianza. La victoria está en tu ADN y a medida que avances por el sendero de la vida, encontrarás nuevos desafíos para alcanzar todo aquello que te propongas. Solo hay una condición. No quites la mirada del camino. La realidad es que avanzamos hacia aquello que vemos regularmente. La clave está en saber qué es lo más importante de todo lo que tienes delante, porque es donde tienes que concentrar tu mirada. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así.